La Cama Zapatos voy a crear y solos bailarán Los pasos se sabrán, siento el ritmo Con luces sobre mí, perfecto giraré Teniendo magia Magia, magia Teniendo magia Un choco arribaré, la col será pastel Perfecto escribiré mis mensajes Con alas soñaré y lejos volaré El cielo cruzaré y nieve haré caer No habrá más tímites, mucho gusto Y todo el tiempo haré lo que yo quiera hacer Teniendo magia Magia, magia Teniendo magia Magia, magia Y todo podré hacer De repente seré Todo lo que soñé Y pasé Teniendo magia Magia, magia Teniendo magia Magia, magia Teniendo magia Magia, magia Teniendo magia Magia, 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 magia Teniendo magia